¿Hace cuánto que no hacemos esto? Estamos diciendo recién 9 meses, un montonazo 9 meses, me emociona Y entro al auto y hay olor a un toque ¡Que amo! ¿Qué tal como andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de Burkina y empezaste con ZAPA Me emociono Que lindo, hermoso, volver a las bases Volver a las bases Tocar un rock and roll, viste como Dofa Jugar a la mancha Estamos acá reunidos en los headquarters de McDonald's Mítico lugar, mítico spot este en el estacionamiento probablemente Yo lo metí acá por eso Este es nuestro lugar, si un día venís al McDonald's que está en Olivos sobre el Libertador Ese edificio que está ahí son los headquarters, o sea la central de McDonald's, las oficinas Y te ponés donde está el matafuegos Hay un matafuego con dos cosos de arena por si se prende fuego todo Ahí es el lugar del auto En algún momento me gustaría que pongan como ponen en el Central Park Que ponen acá, digamos, se sentaba, no sé Vamos a tener que morir primero Claro, tenemos que morir ahí, acá sin el Autokid Cuando muramos se dice? Creo que si Cuando nos maten? Si Como tipo John Lennon, Imagine Exacto Una frase, me gusta Me gusta Estamos en McDonald's porque hay una hamburguesa nueva Mirá boludo, mirá como vinieron Tenía una gana de comer esto Que imagen, que imagen Que racimo, no? Si Que olor, odio a la gente que no me dice que son las mejores O sea, las que no les gustan ya ni los detecto, es como que viste, es otro plano Vivimos en planos distintos Es como, si, si, es otro planeta No existe para mi, la gente que no le gusta a McDonald's no existe para mi Pero digo, el que no me dice que es la favorita Es como, se terminó acá, es como, a mi no me gusta McDonald's, tal vez Ta, ta, ta Mientras vieron un jardín de infantes entero Uy, estábamos recién esperando que nos den el pedido Cuantos pibitos Unos nenes gritando Estuve a punto de decir, cállenlo Hay que el padre un poco, en un lugar público, decile algo Boludo, no entiendo si Yo no entiendo, esos padres que no ubican a los hijos Una cosa que esté corriendo Los nenes tienen que vivir, pobre, no? Correr, un poquito de ruido van a hacer Pero este pibe estaba Un quilombo terrible Y el padre ahí, con el celular Que es, que está hinchado Vos que sos padre Si Está hinchado los huevos Y dicen, no se Si, le chupa un huevo Le chupa un huevo O es un boludo No, las dos cosas Pero en el momento le chupa un huevo y dice Uy, ya fue, que le voy a decir Hagan lo que quieran Me relajo un momento Y dicen, chao Están con la sal justa No, boludo A puta más Que mierda tiene esto? No, 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 estoy en trance Es una, es un alucinógeno esto Che, me muero el sed Si, si Ah, yo tengo las cosas acá, perdón Estás con el dispositivo ya Si, si Estás ansioso? No, no, es que quería poner todo No sé por qué puse las bebidas acá Es el, que no estoy, no Me olvide como es el auto kit Y las puse ahí en el piso Cosa que nunca hacemos Si, si, si Esta más Esto como es, ya no hice Estados Unidos boludo en muchos lugares Ah, como es? Sorbete de toda la vida Volvieron al sorbete Te chupó un huevo, se ve No sé qué onda Las tortugas y todo ese mambo No, esto es imposible Es molesto, boludo Es molesto No, le erramos mediano ¿Por qué perdimos mediano? Y era grande, no? Hoy hace un calor No sé si no está para aire Carguloso, lo pongo eh En uno lo pondría En uno ahí Que labure Que tire un aire Que renueve El último auto kit que hicimos fue cuando El lanzamiento de la Grand Tasty O la vuelta de la Big Tasty Para los, para los amigos Fanáticos de la hamburguesa En este caso Y que, quiero hacer un paréntesis Había temor En los fanáticos de McDonald's Por ejemplo con Rokito hablábamos Que pedimos mucho la Grand Tasty Es una de las recurrentes Y mucha gente por los comentarios me decía Che, ¿sabes si la van a sacar? Si la van a dejar Que la dejen era, no? Que la dejen, tengo miedo Y yo no sé nada La verdad que no sabía nada Que salga esta hamburguesa Confirma el hecho de que Está siendo un éxito La Salsa Tasty Y si Mucha gente la venía esperando La vivó cuando salió Es un gran acierto La vuelta de esto No, tremenda Y nosotros de hecho La elegimos medio en el podio Está en el podio Si Mejores hamburguesas de McDonald's Si, odio Bueno y en este caso Viene Reloaded Podemos decir A la mierda La Grand Tasty Ahora la podes pedir con Bacon Turbo Bacon Excelente el nombre Amo el nombre Bien noventoso La palabra Turbo Noventas Parece un superhéroe Una cosa así Si, Turbo, Ninja Y no se como Bueno así que la Grand Tasty Así como venía doble y triple Ahora la podes pedir Turbo Bacon Viene con Bacon Dos tiras de panceta Si Que vemos acá Que vemos acá Y tunearon el aderezo Tasty Con Bacon Crispy Osea panceta Panceta de panceta crocante Doble cosa de bacon Me gusta el bacon que veo Veo la lonja Como no acostumbraba a verla en McDonald's Que es bien la lonja de panceta Y lo cambiaron hace un tiempo Yo lo he dicho en Instagram No, 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 no Salsa, la salsa chorrea por todos lados La salsa Tasty me va a hacer sonreír hasta que me muera Hasta que me muera No, tremenda Bien embadurnada No, boludo Lo que estos chabones inventaron con esta salsa No se puede creer Ya tenía algo ahumadito la salsa La Tasty Tiene como una cosa Si Acá como que frota todavía más No, no, no Porque tiene la panceta Ey, queda muy bien Si, si Ayer hablé con Franco Califón Que la probó Y dijo que no le gustó Pero Franco Califón Está el pedo Estamos descoordinados con Franco Califón Con la pizza No le debe gustar la Tasty en todo caso No se si tú te gustas la Tasty Esto es lo mismo pero con panceta Es espectacular Además le hicieron espectacular Y va doble, no? La podes pedir triple también lo que dijiste Si Yo A modo de crítica Y o comentario O aporte más que nada De fanático La ofrecería también simple Digo Véndanla simple también Queda linda más simple De doble triple Puede ser una linda experiencia también simple Mmmmm No, tremenda El ahumado Tremendo Tiene ese picor un poquito de la salsa Tasty Con el ahumado Con ese punch que le da La panceta Dos tipos de panceta Porque hay panceta por todos lados No, 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 no Es espectacular Voy seguido Recibo mensajes de seguidores Por Instagram O veo unos comentarios ahí en YouTube A veces Si tengo la receta para hacerla Tasty Yo lo que les digo Si yo tuviera esa receta Esta Porque en internet hay La he intentado hacer No te queda pero ni parecida a esto Busquenla hasta en internet Poner Big Tasty Sauce Recipe O recetas Salsa Big Tasty Y te van a salir cosas Comprate todo eso Y vas a ver que no tiene nada que ver Esto tiene como todo lo de McDonald's ¿No? La papita La salsa de la Big Mac Vos decís que también ayuda a que Porque acá la estás comiendo acá Con esto McDonald's Que recién holiste lo que nosotros solimos Y comiste las papas Y después comiste la Tasty ¿Tendrá que ver con eso también? El tema de la salsa Vos podés tener la receta Ah, la combinación con todo esto Claro Vos podés tener la receta Y ahora decís Es la salsa Big Tasty Pero después No, eso sí es verdad Eso suma un poco Pero igual uno si la come Te pedí las papas Tasty O le das un Con el dedo acá Si se cayó un poquito Y tiene ese gusto Que te vuelve loco Cuando haces la receta Que la encontrás en internet No tiene ese gusto ni ahí El otro día leí ¿No? Burger Facts Ex Burger Facts Dijo ¿Por qué se ponen contento Con el lanzamiento de McDonald's Si es más o menos lo mismo Si es más o menos lo mismo Algo bueno Subís ¿Qué vas a esperar? Que salgan algo distinto Y para eso no es McDonald's No sé ¿Qué vas a hacer un plato de ravioli boludo? Claro para eso Es la misma hamburguesa Nada más que cuando hacen algo muy distinto Los cagan a palo Pobre Yo también Yo los hice pelota Si es verdad El pan con no sé qué El pan de chabata con rúcula No va, hace esto Lo que pasa es que es lo que hablamos siempre con McDonald's Vos vas a buscar eso Entonces también hay una parte Que esperás que te de eso Y te de un plus nuevo Como puede ser en este caso El agregado de esto Pero vos ya sabés Lo que vas a ir a buscar Y McDonald's más que cualquier otra cosa Te da eso Eso es lo mejor Vos ves la M Entrás y ya sabés Muy prolijo lo comiste Y profesional Muy profesional Mirá que es un chilombo esto ¿Es el medallón cuarto de libra esto? Es lo que la llamó la otra vez, no? Ahhhh Esto es muy bueno Lo que es más grande es el pan El medallón es el del doble cuarto de libra O del cuarto de libra Y agrandan el pan Abraza Este pan contiene más Y pareciera que está Que es todo más grande Pero en realidad es más grande el pan Nada más Igual es enorme La triple No me quiero ni imaginar Tardó un toque Estuvimos como 10 minutos 12 minutos parados Esperando que salga la comida Había mucha gente, ¿no? Por eso tardó Un olor a McDonald's Te extermina, boludo Yo ya estaba nervioso Dame, dale Dale Dame un nerviosito ya Sí Gente hasta acá, ¿no? Sí, me encantó esto Gracias, McDonald's Quedé Esto es lo que tiene este tipo de comida La comida rápida, ¿no? McDonald's Quizás el máximo exponente Pero digo, en general La comida rápida Que quedé lleno Pero con manijero Tengo más Tengo más Tengo más Arrancalo Dame otro y lo como Me lo como No me importa Es tremendo Es tremendo Bueno Sí, chicos hasta acá Se vienen Hay un ruido raro En el fondo, ¿qué tenés? ¿Un hamster? Hay un ser ahí Ah, porque me accionaste Ahí está, me accionaste El limpiador de risa Igual lo veo como una cosa divina Algo pasó Es una señal Se vienen más Autokits Estuvieron saliendo algunas cositas más Así que estén atentos Pegaditos al canal Suscríbanse si no lo hicieron Denle me gusta No, por favor, un placer Hermoso Nos vemos la próxima Gracias, chao Subtitulado 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 Subtitulado